de arroz corriente, ¿qué? ¿2, 20 o 110? No, mentira. Cuatro tazas de leche, una leche evaporada, una taza de crema de leche, una taza de leche condensada, una taza de queso crema, una ramita de canela, un clavo de olor y canela en polvo. O sea, todo lácteo y canela. Muy bien. Pero falta, falta la esencia de vainilla, dos cucharas de gelatina, dos tazas de azúcar blanca y frutillas. Leche, luego agua para que reviente, que es importante, lo vamos colocando por aquí. Vamos con leche. Si usted tuviera crema de leche en casa, me queda muy bien también, pero lo estamos haciendo con cosas que normalmente utilizamos y que tenemos en la adacente. Necesita leche evaporada para el café. La leche, un café frío con leche evaporada, está buenísimo. Entonces vamos con leche evaporada, leche, un chorrito de agua. Esto lo que hay que hacer es dejarlo hervir. Y aquí es donde vamos a entrar con la infusión. Yo tengo una ramita de canela por acá. Lo que voy a hacer es colocarle la ramita de canela. Pregúnteme, Chichi. Se me acaba de... Es que viste que mi mente vuela, ¿viste? Pregúnteme. Y la loca. Veo que puso ahí leche, leche condensada, leche evaporada, leche, crema de leche, todo. Bueno, yo soy intolerante a la lactosa. No sé, ¿hay alguna fórmula en la cocina... El lactosado, Chichi. ...para, digamos, no mezclar ciertos alimentos que te pueden hacer daño? Mira, si vos sos alérgico a la lactosa, podés hacer esta gelatina roja con leche, pero la haces con leche de soya. No, no, digo, podríamos hacer una clase un día de... No mezcle el chancho con naranja o algo así, digamos. Podríamos hacer una clase. Sandía con mayonesa. Podríamos hacer una clase de combinaciones. Lo hemos hecho con Carlos Ortiz. Lo otro que me finca es que podríamos hacer tal vez recetas para los que son alérgicos. Si uno es alérgico a la lactosa, si uno que no puede comer, qué sé yo, gluten. Sería muy interesante. Si es celiaco. Entonces, podríamos hacer una clase de eso y lo vamos a anotar para pronto. Entonces, si vos no podés, le ponés leche de soya. Leche de soya. Entonces, lo que vamos a hacer es colocar aquí el arrocito. Importante para que reviente el arrocito, Chichi. Agua. Es, obviamente, el agua, la humedad. Aquí le voy a colocar azucita. Si usted tuviera leche condensada, me queda mucho mejor. Entonces, importante que lo vamos a ir en ti integrando. ¿Vos sos alérgico a algo, Pablito? Nada, papi. Yo a la yesquera. Mira, usted lo va a ir batiendo y, ¿cómo vamos a reventar el arroz? Tenemos que batir, batir, batir constantemente hasta que el arroz reviente. Esto nos va a dar que el arrocito suelte todo eso de almidón y nos quede un arroz muy, pero muy compacto. O sea, tiempo, tiempo exacto no hay, pero es como cuando yo veo el arrocito que... Exactamente. ...explosiona, como bien dice. Cuando explosiona, ahí lo paramos y lo llevamos luego con el siguiente paso que te voy a explicar. Fácilito, sencillo. Esto de acá, una vez que está en el siguiente paso, yo tengo por acá. Fíjate de acá. Se tiene que ver así el arrocito. El arrocito ya está reventadito. Como arroz con leche. Como un arroz con leche común y corriente. Lo que usted le va a integrar acá es queso crema. No se olviden que ya pusimos una ramita de canela, la ramita de canela la sacamos y al final le vamos a poner canela en polvo. Entonces, ¿por qué le pongo queso crema? ¿Por qué? Porque el creso crema me va a dar mucha abundancia. La cremosidad. Aparte, no va a ser una gelatina. Yo no quiero una gelatina que sea así, compacta como un ladrillo. No, no, no. Quiero algo más rico. Queremos una gelatina más gelatina. Exactamente. Entonces, yo voy a ir colocando lo que es el arrocito aquí. Cuando lo vas echando, termina con indigestión. Más y más. Más y más. Termina, chocho, con la panza contento. Pero miren, lo que usted va a terminar contento es hacer este postre. Yo tengo por acá, ya les dije, el arrocito con leche y lo que es el queso crema. Y voy a comenzar a licuar. Así como lo ves, esto se va integrando el queso crema. Si vos querés, no lo licuás todo. Cosas que tengamos. Medio graneaditos. Exactamente, graneaditos en la gelatina. En este caso, yo lo quiero licuar todo para activar todo el almidón y que me quede firme, firme, firme. Una vez que está integrado, lo voy a apagar. Si me pasas el molde... Sí, por eso es una matemática todo esto. Integrado, límite. Fácilito y sencillo. Lo que voy a hacer, tengo unos moldecitos, estos moldes de cupcakes. Yo primero los impregné con agua y luego con papel film. ¿Por qué? Para que el papel film se prenda, fíjate que está pegadito y no se me sale. Ah, con el agua, ¿no? Exactamente, con el agua. Lo que voy a hacer es... ¡Entelejen ya! Ir ahí agarrando la mezcla. Fíjate, por favor. Fíjense, por favor. Hasta el tope. No hasta el tope, ¿por qué? Porque le voy a poner dulce leche. Fíjense la textura que tienen por acá. Vamos con uno. Me like it. Vamos con el otro. En este caso, no lo licué mucho porque me gusta sentir un poco el arrocito. Entonces no necesitamos horno para esta vez. No necesitamos horno para esta vez. ¡Qué belleza! Lo que voy a hacer es, mira. No entiendo. Tengo por acá una bolsita con dulce leche que ustedes la tienen en casa sin problema. ¿Por qué lo hago con bolsa? Para que ustedes sepan que no necesitan ser expertos para hacer una receta. Aquí todos somos cocinos. ¿Y cómo es que se hace así como gelatinoso si no le pusiste gelatina? Le puse, le puse lo que es el almidón y en la leche le disubrí un poquito previamente lo que era la gelatina. Para que se vaya hidratando porque es importante que la gelatina se vaya hidratando. Entonces, fíjense que está relleno un 90%, si lo pueden ver por acá. Y yo tengo la manguita con dulce leche o la bolsa. Y lo que voy a hacer es dejarle un poco de dulce leche justo en el centro. ¿Por qué? Para que cuando usted lo sirva tenga un centro líquido, en este caso dulce de leche. Mirá. Entonces, ya tenemos. Facilito, sencillo. Esto va. Yo lo pongo al congelador para acelerar el proceso. Entonces, lo vamos a llevar al congelador. Importante, ya saben. Al congelador, el centro líquido, dulce de leche, hágalo, por favor. Hágalo que está facilito, sencillo y riquísimo. En el siguiente bloque te voy a mostrar cómo va a ir creando. Ok, lo desmoldamos entonces. Lo del siguiente bloquezón. Desmoldar la gelatina de arroz con leche y le coloqué azúcar encima. O sea, ¿qué? Salió la heladera, la colocamos, le pusimos un azúcar. Le puse azúcar. Parece, pero vas a probar el sabor y me vas a decir qué tal. Y lo que vamos a hacer es sopletearlo para que tengamos una costrita de azúcar encima. Como el creme brulee, digamos. Como un creme brulee. Si en casa no tienen soplete, no se preocupen. Utilicen una cuchara de esas que están viejitas. Las calientan directo en la hornaña y la pasan por encima de la capita de este postrecito. Y nos queda lista. Caramelizado. Ahí está. Ya lo tenemos esto por acá. Ya lo tenemos reservado. Nos falta por aquí. Quedan dos. Un poquito de canela. Ahí vamos con canelita. Ah, como el toquecito de canela. Y de ahí vamos con una frutillita. Mira, si querés le pongo una frutillita aquí al ladito. A mí me gusta sin hojas. Sin hojas, entonces lo vamos a volver aquí al ladito. No digo, porque yo tengo el cuchillo en la mano. Ya no tengo el cuchillito, pero la voy a quitar. Qué linda decoración. Es el medazo. Ahí, mira. Ahí, sí, sí. Ese es para mí. El chichi va sin hojas, ¿eh? Sí, va sin hojas. Entonces, este lo colocamos ahí. Perdón que sea tan exigente. No te preocupes. No, está bien, está bien, chichi. Está bien, está bien. Mira, el postrecito de dulce leche. Y ahora, ¿qué nos toca? Nos toca partido y quiero que vean bien el centro que tiene. Voy a calentar un poquito el cuchillo. Tenés que calentar la... Vamos a calentar un poquito el cuchillo. Mira. Ah, mira. Barata, facilito. Mira. Ahí, lo voy a partir. De este lado de acá. Paso el cuchillo. ¡Oh! Ahí se escuchó un... Se escuchó un... Cuchillo caliente, ¿eh? Por la azúcar. Ahí, mira. Fíjense el rellenito. De dulce leche. Ya lo tenemos. Tenemos lo que es la gelatina de arroz con leche. Con el relleno, azúquita caramelizada, canelita en polvo. Ya tenemos todo. Mira, una opción económica para compartir en esta fecha.